Deja que el sol pague tu recibo de luz. Energía Solar Parral es una empresa 100% parralense que te ofrece la mejor calidad en sistemas de energía solar para zonas rurales y urbanas, generando un ahorro de hasta el 95% en tu recibo de luz. Contamos con módulos, bombas de agua, boilers solares y el equipo necesario para tu casa, empresa y rancho, o donde la red eléctrica no tenga acceso. Además, contamos con refrigeradores solares, lámparas y focos solares, mini split de tecnología inverter, controladores de carga, baterías, inversores, cable fotovoltaico. Estamos ubicados en calle Carros Fuero y Noche Triste sin número, Colonia Centro, teléfono 627-10444-23, WhatsApp al 627-123-1910. Energía Solar Parral, deja que el sol pague tu recibo de luz. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el buen amigo Mauricio Velázquez, pues, platicando contigo Mauricio sobre este juego aquí de la categoría Master 40 y más, pues, un juego muy importante para ustedes, el equipo de los hermanos Soria, precisamente porque están obligados a ganar, o de lo contrario, pues, ya prácticamente quedarían fuera del torneo. Es correcto, Chago, como se dice, no hay mañana, es el juego, se puede decir, más importante para nosotros de toda la temporada, y afortunadamente una temporada muy buena, muy exitosa para el equipo de un servidor y todos nuestros compañeros, ¿verdad? Tuvimos, quedamos en primer lugar del error regular, y donde, repito, hicimos buena temporada, pero, bueno, desafortunadamente el sábado no se nos dieron las cosas, batazos que cayeron en el momento preciso, y pues quedamos, perdimos nueve carreras por ocho allá en el Valle Allende, y como dices tú, efectivamente ahorita es ganar, ganar, o ya esperar la siguiente temporada. Correcto, el equipo, el rival de ustedes, el contrario, es hermano Ramírez. Tino Ramírez. Tino Ramírez, Valle Allende, algo así. No, Valle Allende somos nosotros. Ah, perdón, ustedes son Valle Allende, sí. Sí, no, este equipo es de aquí de Parral, el cual cuenta con excelentes peloteros, muy establecidos, tanto ya en Liga Regional y ahora en esta categoría, pues, gente que sigue en forma, gente que se prepara, y pues bueno, este es un equipo muy bueno, digno rival, y pues vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas nueve entradas, si el tiempo lo permite. Así es, me dices que tú vas a ser responsable de Aromita. Sí, gracias a Dios, nos ha ido muy bien esta temporada, con bastantitos juegos ganados, y donde, pues ahora sí como se dice, no hay más, para donde voltees, vamos para arriba, tratando de emparejar esta serie, y pues tratar de llegar a un tercero y decisivo que, la verdad, pues todos esperamos, para darle también realce a esta Liga, lo competitiva que es, la gente que nos acompaña de ambos equipos, y pues bueno, salir a disfrutar y divertirnos como lo hemos hecho, ya en esta categoría, ya de 40 a 49 años. Así es, no hace mucho estuviste por allá, saliste por tu ser en un nacional. Sí, fui invitado por parte de la Occión Estatal, de aquí por parte de Parral, pues, un servidor fue invitado por allá, ya vamos en cuarto lugar, ahí se dieron algunas situaciones, pues nada gratas para el béisbol en general, verdad, sobre todo con el equipo de Nuevo León, que era un trabuco. Sí, como siempre. Sí, por ahí, detallito ahí con el Mosco Redondo, Marbillerías. Donde no cumplía con la edad, sin embargo lo permitieron, y pues bueno, no es pretexto, verdad, pero yo creo que si ellos convocan, ellos son los que tienen que respetar la acupatoria que ellos realizan, verdad, cada quien en su categoría. Un excelente torneo, la verdad, yo he acudido a los nacionales, se me ha hecho de los más fuertes, todos los equipos, San Luis Potosí, la Baja California Norte, que quedó en tercer lugar, y el equipo de Chihuahua quedó bastante, bastante bien, nos faltó poquito picheo, no éramos muchos, pero pues bueno, yo creo que hicimos un buen trabajo, gracias a Dios, y pues aquí andamos ya, nuevamente aquí en Parral. ¿Torre esto, Mauricio, algo que quieras agregar para Furia Gris? No, agradecerle, agradecerle a Furia Gris, que siempre está al pendiente, no solamente del béisbol, de todos los deportes, y de las actividades que se llevan a cabo aquí en nuestro municipio, y pues, este, reconocerles, felicitarles la labor que realizan ustedes, tanto Ricardo Uctidi como Tuchago, y pues bueno, qué bueno que andas por acá, lo que te guste, lo que te apasiona, y estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias. Gracias a ti. Vecina, qué bonito remodeló toda su casa, con productos de Mataza. Sí, estoy fascinada que al fin pude cambiar el piso con el nuevo método de pago de Mataza, se llama Atrato, es a cómodas mensualidades, y ahí mismo en la tienda, te activan el crédito en menos de 15 minutos. Remodela tu casa con Mataza, apagos cómodos con Atrato.